L. Reconcilio Record les presenta Gracias Dios, Nueva Vida Gracias, te doy mi Dios Por salvarme de la muerte Gracias, gracias, gracias Hazme fuerte Gracias, le doy Dios Por salvarme de la muerte En cada momento me guardaste, no fue suerte Mientras yo pensaba que era listo, que era fuerte Hacía muchas cosas que podían ofenderte No fui buena pieza, no fui buen ser humano No era obediente, pero soy un vil pagano Muchas veces tú, mi Dios, me diste la mano Yo la rechacé sumergiéndome en pantano Como el hijo pródigo que al pecado se fue Eso es lo que hice, poco a poco fui alejándome Antes fui tu hijo y pasaba adorándote Me dejé vencer y así mismo fui ignorándote Caro pagué, sí, caro, caro lo pagué Los límites ciegamente los salté Pero tu amor no me dejó fallecer Hoy estoy aquí postrado a tus pies Gracias, 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 gracias Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias doy a Dios Si no me conoces déjame que te cuente, cuando era un niño buscaba a Dios ferviente Y si no está firme pues cualquiera te miente, me deja engañar por Satan fácilmente Fueron nueve años de angustia y dolor, pero nunca nunca me dejó mi salvador Yo me alejé y me separé de su amor, ahora que volví nunca soltaría a mi señor No permitas que nada ni nadie te aleje de Dios, lucha cada día, vence las pruebas Porque lo que te espera fuera del redil es sufrimiento y dolor, te lo digo por experiencia L. Castro, Reconcilio Record, Nueva Vida